Seguimos con las entrevistas, hemos hablado, recuerdan, anteriormente con gente de turismo de la ciudad de Rocha de Uruguay, con el subsecretario de turismo de San Luis, recién acabamos de cortar con quien se encarga de Iguazú Turismo, Leopoldo Lucas, presidente de Iguazú Turismo, donde nos contaba los atractivos de la ciudad, y ahora vamos a un lugar más cerquita para todos nosotros, los porteños, que es Chascomús. Y por eso vamos a hablar con el secretario de Planificación y Turismo, Leandro Tonto, que nos va a contar cómo está hoy la situación turística en Chascomús y qué nos espera. ¿Qué tal, Leandro? Daniel Rodiguero te saluda. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Leandro, la ciudad de Chascomús depende mucho del turismo, ¿es su principal ingreso? Mirá, sí, obviamente la actividad turística es uno de los pilares de la actividad económica local. Obviamente la actividad agropecuaria es muy importante también, pero el turismo todos saben lo que significa para Chascomús, estando tan cerca de Capital Federal y los grandes centros urbanos. Y bueno, y nos ha agarrado esta pandemia en un muy buen momento para la ciudad en términos turísticos, pero bueno, no hemos quedado cruzados de brazos, hemos puesto a trabajar desde el primer momento en todo lo que son los protocolos sanitarios y preparándonos para hacer la vuelta del turismo, para brindarles seguridad a todos los turistas que quieran conocer y visitar nuestra ciudad y presentarles la ciudad de la mejor manera para que estén tranquilos, cómodos y seguros en Chascomús. Así que es un trabajo que nos hemos puesto a hacer allá en marzo cuando comenzó todo esto. Hemos tenido una reacción pronta, declarando la emergencia turística a nivel local y bueno, y trabajando junto al sector privado para preparar la ciudad de la mejor manera. Me imagino que los hoteles, por supuesto, por sobremanera, pero también restaurantes y comercios de artículos regionales y demás, vieron una baja significativa durante esta cuarentena. Sí, ha tenido un gran impacto en términos turísticos. Obviamente la actividad cuando se decreta la cuarentena ha tenido un impacto del 100%, ya con la apertura de la fase 4 de los locales gastronómicos y la actividad comercial ya en la ciudad se ve y se presenta de otra manera. Hemos trabajado mucho en los protocolos también con el sector gastronómico, todo lo que es protocolos sanitarios, y estamos muy contentos por la responsabilidad y seriedad del sector privado también, apelando siempre a la responsabilidad social e individual de cada una de las personas. Hemos podido habilitar también junto a la provincia los establecimientos hoteleros para servicios esenciales, así que ya estamos practicando y ensayando los protocolos sanitarios con todas esas actividades para cuando esté ya la apertura turística presentarnos de la mejor manera y que todos se sientan tranquilos y seguros en nuestra ciudad. ¿Confías que va a ser para este verano? Sí, tenemos mucha expectativa, tenemos eso en el radar, ayer en la anuncia de la secretaria del Ministerio de Nación, Yamila Martínez, nos dejó una esperanza cierta, hoy tenemos reunión con prestadores esta tarde, tenemos la temporada por delante, nos estamos preparando para eso, entendiendo también la cuestión sanitaria, esto se va valorando día a día, y siendo muy responsables al momento de tener que tomar decisiones, pero tenemos la temporada por delante, estamos trabajando para eso, y estamos con mucha expectativa de que podamos tener al menos una temporada en términos regionales, consideramos que lo primero que se va a abrir va a ser un turismo local y después un turismo regional, así que estamos trabajando también con la gente del Polo 3 de Turismo, que es la organización que tiene la provincia a través del Coprotour, distintos circuitos turísticos regionales, y bueno, con mucha expectativa para luego hacer la temporada de verano. Para quienes este verano quieran salir de vacaciones, hacerse una escapada, ¿qué propuestas tienen para seducir al turista este verano? Y bueno, Chascomús, para todos aquellos que no conocen, tenemos lo principal en la cercanía con los grandes centros urbanos, no estamos tan solo una hora y cuarto de Capital Federal, tenemos la laguna emplazada en el centro de la ciudad, tiene una ciudad con mucha historia, mucha cultura, muchas actividades al aire libre, la naturaleza es algo que caracteriza a nuestra ciudad, tenemos recreos, estancias, cabañas, complejos de cabañas pequeñas también, que vienen trabajando fuerte en todo lo que son los protocolos sanitarios, turismo de estancia, bueno, consideramos que la farta de cara a lo que va a ser la reapertura turística es muy tentadora para todos aquellos que nos quieran visitar, entendiendo que Chascomús tiene muchos espacios verdes, espacios recreativos, estamos trabajando también algunos circuitos ecológicos, de visitas guiadas, de ecoturismo, tenemos también paseos recreativos en lancha, y bueno, y toda la farta pesca a la vera de la laguna, creo que la farta que va a proponer la ciudad de cara a la salida de esta pandemia es muy tentadora para cualquier vecino de La Plata, Gran Buenos Aires, y también de la zona sur, que son los que habitualmente visitan nuestra ciudad, entendiendo que la seguridad va a ser algo muy importante, que estamos poniendo mucho el acento en lo que son los protocolos sanitarios para brindar seguridad a todos aquellos que nos visiten, y ensayando en estos tiempos de fase 4 con el sector gastronómico, también tenemos alguna propuesta cultural que estamos planeando para el espacio público, así que todos aquellos que quieran visitarnos van a encontrar una ciudad segura y preparada para recibir a nuestros turistas. Claro, por eso yo pensaba, y hablaba recién con el titular del Ente de Turismo de Iguazú, que por más que se abran, por ejemplo, como pasan los teatros, por más que se abran y haya función, al principio la gente va a mirar de reojo ir o no a una función de teatro. Puede llegar a pasar con el turismo también, ¿no? Sí, por supuesto. Si bien estamos muy contentos porque la gente permanentemente nos pregunta, y bueno, da la proximidad que tiene Chascomús, todos los fines de semana está queriendo venir gente, obviamente hoy tenemos controles y el acceso está restringido solamente para servicios esenciales, pero entendiendo que la oferta turística que proponen las ciudades es algo muy tentador, por eso las consultas que vamos recibiendo no solamente en la oficina de informes de la Municipalidad de Chascomús, sino toda la devolución que nos va haciendo el sector privado, están teniendo muchas consultas, gente, ya hay algunos emprendimientos que están haciendo venta a futuro, y con mucha expectativa creemos que la gente va a tener una buena respuesta, la actividad turística sabemos que es una actividad que puede llegar a generar una reactivación económica rápido y bueno, por eso estamos poniendo mucho el acento en este sector, porque consideramos que es una propuesta que puede llegar a beneficiar no solamente a la gente de la ciudad, sino también a toda la región. Yo pensaba, ¿cómo creció Chascomús en cuanto a destino turístico? Pensaba que hace unos años se conocía Chascomús, digo, hace un par de décadas, pocas, digamos, pero Chascomús era el sinónimo de Ricardo Alfonsín, y hoy es un destino turístico, y antes era Ricardo Alfonsín y era el que solamente quería ir a pescar, el pescador de carrera. Hoy ya es un destino turístico importantísimo. Sí, hemos trabajado, perdón que te corrija, es Raúl Alfonsín. Eh, Raúl. Ricardo es el hijo, sí. Sí, obviamente la gente de Chascomús se conoce tanto por Raúl como por las medialunas, como por la laguna, y tiene una historia muy rica y un desarrollo cultural muy importante. Nosotros tenemos durante todo el año 17 festivales culturales de distinta índole, cine, teatro, música, y eso hace que todos los fines de semana tengamos una propuesta cultural para la gente que nos visita, durante los últimos años hemos hecho un trabajo muy importante en términos de promoción y difusión, hemos estado en todas las ferias internacionales de turismo, hemos estado realizando en los últimos dos años promociones en lo que es Constitución, en Plaza Constitución, fuimos con visitas guiadas, con la Orquesta Escuela de Chascomús, haciendo promociones turísticas, también estuvimos en Pinamar, estuvimos en La Plata, una fuerte promoción y posicionamiento en términos de marca turística, y eso hemos tenido un muy buen resultado, gracias a Dios, también acá en los paradores de la ruta hemos trabajado mucho también en lo que es la promoción y la difusión, y gracias a Dios hemos logrado un buen posicionamiento, presentando una buena oferta turística, tenemos una muy buena infraestructura en términos de alojamiento y gastronomía, la gastronomía se destaca mucho en Chascomús, tenemos fabricación de cerveza artesanal también, que hemos estado trabajando mucho a través de distintos establecimientos que producen cerveza acá, hemos realizado un festival de productores de cerveza artesanal también, y bueno, todas son propuestas que tratamos de presentar de la mejor manera para todo aquel que visite, no solamente pueda venir y descansar, sino también tenga algo que hacer, así que estamos muy contentos con el posicionamiento como logrado. Sí, sí, por supuesto, porque es más, comparándolo por ejemplo con Guayhuaychú, hace muchos años, el Guayhuaychú para ir al río era bajar como uno podía entre el barro, el césped, y se quedaba a la orilla del río. Hoy ya tenés paradores donde uno va, toma una gaseosa, cerveza, puede comer un asado, o sea, está más ordenado y da más gusto ir, digamos, ¿no? Sí, yo. Lo mismo pasa con ustedes, que tienen una buena estructura. Sí, ordenar la infraestructura es algo fundamental para todo el turista que llega a la ciudad y tenga donde poder encontrar esa demanda que viene a buscar a nuestra ciudad. Hemos trabajado mucho, por suerte siguen llegando inversiones, está pronto iniciarse un hotel importante, un hotel importante de un sindicato, acá en Chascomús, tenemos camping, tenemos turismo de estancias, cabañas, aparte de hotel, hoteles importantes, la cadena de Javor Johnson también está plantada acá en nuestra ciudad. Y bueno, hoy recibí también otra propuesta, que eso es lo que me orgullce también, que los inversores siguen viendo en nuestra ciudad un destino turístico con futuro. Y bueno, tratamos de ser permeables a todas las inversiones, teniendo en cuenta la calidad de vida que tiene nuestra ciudad y entendiendo también que la salida post-pandemia, la cercanía a, sobre todo a Capital Federal, hace que Chascomús se presente como una buena alternativa. No solamente para venir de turistas, sino también para vivir. Tenemos mucha gente que ha elegido nuestra ciudad para vivir y va a trabajar todos los días a Capital Federal. Sí, sí. Y bueno, por suerte Chascomús hoy está presente en lo que es la provincia de Buenos Aires y a nivel país también. Te hago la última. ¿Tenés calculado qué cantidad de noches va el turista a Chascomús en promedio? Mirá, lo que habíamos logrado en los últimos años es romper un poco la estacionalidad entre semanas. Ya la temporada pasada de verano teníamos gente que venía toda la semana, diez días. Generalmente nosotros estábamos acostumbrados a recibir el turismo de fin de semana, de viernes a domingo, de viernes a lunes. Y bueno, por suerte ya la temporada pasada hemos tenido una muy buena temporada. Gente que venía a elegir nuestro destino, ya destino familiar, que venían durante una semana, diez días, y hasta la quincena misma de temporada. Y bueno, tenemos mucha expectativa de lo que va a ser el futuro. Entendiendo que van a ser salidas cortas. Y bueno, esperemos que ese posicionamiento que hemos logrado como destino turístico de temporada también podamos sostenerlo y brindar una mejor oferta para que Chascomús en el lugar que está. Bien. Bueno, Leandro, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad y, por supuesto, más cercano al verano te vamos a volver a llamar para que nos cuentes cómo están preparándose para recibir a todos los turistas, ¿no? Bueno, le agradezco. que soy yo, Daniel, gracias por estos minutos, por dejar llevar nuestra voz y comentarle a todos los bonaerenses lo que es nuestra ciudad y los esperamos con los brazos abiertos para cuando todo esto termine y se pueda visitar nuestra ciudad. Muy bien. Muchas gracias, Leandro. Un abrazo grande para todos. Nos vemos. Bueno, fue Leandro Otonto, secretario de Planificación y Turismo de la ciudad de Chascomús.